Mi amor, pues la verdad no hay otra cosa que yo pueda hacer Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien ¿Hasta cuándo seguirás pensando? Te puedes jugar a pedir sin nada Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego No me pido exigir que te quiera Como si nada, nada, nada yo sintiera Después de todo lo que tuve que pasar Las terapias, los amores de mentiras Más mentiras Que ahora quieres que sea tu amiga Pues amigo, dime cómo borro esto que siento Mi buen amor Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? Parece fácil para ti Alejarte para luego Que vuelves a buscarme una vez más? No me pido exigir que te quiera No me pido sin nada 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 Y respiraría sin ti En silencio pierdo La noción de Yo te amo Con locura desmedida Y esto le causa más dolor A mis heridas Y te vuelvo a buscar Y te vuelvo a encontrar Tu desinterés Conmigo es tan cruel Y te vuelvo a llamar Para ver si es verdad Que ya tu querer Es de otra mujer Su ira lo veía venir Tu silencio total Me hacía mucho pensar No es justo No lo quiero aceptar Yo tengo todo de mí Ni calma y ni tempestad Y te vuelvo a buscar Y te vuelvo a encontrar Tu desinterés Conmigo es tan cruel Y te vuelvo a llamar Para ver si es verdad Y a tu querer Y a tu querer Es de otra mujer Yo te doy Yo no vuelvo jamás Tu felicidad Tu felicidad Está en otro lugar Solo escúchame Que tú Tú siempre serás Y otra mejor mitad, y otra mejor mitad ¡Gracias por ver! 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 Quiero compartir mis secretos y mis suspiros Quiero aprender a entender al mundo contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Tú me enchinas también Cada parte de tu ser alimento a mi piel Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amar Busco hundirme en tus ojos y en tus sentidos Busco derramar mi querer por tus oídos Busco rendir mi ser y volar contigo Quisiera compartir toda mi vida contigo Pero hay una cosa que te debo decir No es nada fácil estar tan lejos de ti Porque me haces enloquecer Tú me enchinas la piel Cada parte de tu ser alimento a mi piel Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amor Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Vuelvo a respirar y comienzo a temblar Cada paso que das afirmas mi amor ¡Muchas fuerzas! ¡Muchas fuerzas! ¡Muchas fuerzas! ¡Muchas fuerzas! ¡Muchas fuerzas! Que bonito me mexen con mi país ¡Suscríbete al canal! ¿Nos ayudan a cantar? No, no hay... ¡Suscríbete al canal! 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 El aire en nuestros datos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero, aunque amo, creo que no está más fuerte La vieja venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tanto lleno Te quiero, aunque amo, creo que no está más fuerte Mi puerta de la vida se pierda Difícil porque no está más fuerte La luz, la luz, la luz, la paz, la paz Que me dejaste de amar Tú aún podrías soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes sabía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Te borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Decida Y dime por qué Y dime por qué No, 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 no Cómo fue Que me dejaste de amar Yo aún podría soportar Tu tanta falta de querer Tu tanta falta de querer Tu tanta falta de querer El cuerpo me la dirá De mi vida Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste pijar en tu mar? Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer México hermoso, lo vamos a levantar Los amo con todo mi corazón, chingada madre No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tuve una gran oportunidad Pero moría de nervios No podía ni hablar Reprimí lo que sentía Y terminé sin ti en mis días Yo sé, yo tengo la culpa Yo sé, te debo disculpas Yo sé, sigo amándote Ayúrúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Ayuru, ru, 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 ru... ¡Suscríbete al canal! 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 Cata, todo, todo ser gente Sí, son esos que ponen ahí Caminando y cantando Alguno que otro árbol del bosque Sí, son esos que ponen ahí Esos que hacen locuras Bajo la lluvia y la noche A ver, manos arriba Sí, son esos que ponen ahí Caminando y cantando Alguno que otro árbol del bosque Sí, son esos que ponen ahí Esos que hacen locuras Bajo la lluvia y la noche Oh, sí Ella se preguntaba Pero ya sabes Que él está loco y que Te amo Muchas gracias Estos paliacantes simbolizan amor No más violencia Puro amor en nuestro país ¡A huevo! Un, dos, un, dos, tres ¡Gracias! No te quiero perder Que la distancia se devore nuestra miel Y perdamos la fe No te quiero tener Y cuando menos pienso perderte otra vez Me duele hasta la piel Dentro de mí Semillas que floreo de ti Y sin ti Pueden querer morir Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme a la moral Darte unos besos Que quizás Tenga que robar De tu boca mía 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 No te quiero perder Que el amor se acabe Y vuelvas a querer Otro sabor a miel No te quiero tener Porque tanto te amo Comienzo a conocer La intensidad de mi ser Dentro de mí Semillas tengo de ti Y sin ti Pueden querer morir Quiero sentarme a llorar Quiero sentarme a llorar Sacar de adentro mil cosas ¿Qué te quiero decir? Me siento tan débil sin ti Quiero guardarme a la moral Darte unos besos Que quizás Tenga que robar De tu boca mía Arriba sus palacantes Un chingo de palacantes Arriba el amor No más violencia No más violencia No más Puro amor Tenga que romp Uh, 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 uh Uh, 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 uh Te ves tan bella, así dormida, como princesa Quiero abrazarte y no me deja este cristal Te quiero a solas, toda esta gente nos hace mal Voy a cantarte entre las flores con mi pesad Y te voy a llorar cada nota Trataré de afinar con el alma rota Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso es a través de este cristal Te ves tan bella, con tu ropita, tu suéter de perla Te veo rir, sueña Te siento libre, te veo serena Y te voy a llorar cada nota Trataré de afinar con el alma rota Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso es a través de este cristal Y te voy a llorar cada nota Trataré de afinar con el alma rota Y me duele pensar que no pude llegar Que este último beso es a través de este cristal Oh... 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 ¡Gracias! 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 No hay remedio de que me llorar Ay, 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 de que me llorar ¿Qué puedo decir al verte así en mí? No hay nada que me guste más estar desnudo Recién acabamos de hacer el amor Y escuchamos mirando el pecho esa canción Que habla de si esto será real Que habla de si esto es una locura Que habla de tuya, colgaste tu armadura En mi portal Día de amor primaveral Humanos que son sentimental Tiempo de vivir, polaridad Soy inestable pero sabes que te amo Día de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque sé que puedo ser insoportable Cuando una habitación alcanza el parador Todo el universo calza bajo el mismo sol A veces todo es tan normal Y tan tranquilo Creo haberme visto antes Ahora me veo cuando te miro Luego me preparo y me voy a tocar la guitarra Tú te quedas dormido Y te hago esta canción Para que estés tranquilo Día de amor primaveral Humanos que son sentimental Tiempo de vivir, polaridad Soy inestable pero sabes que te amo Día de amor primaveral Nadie me ha querido tan real Eres lo mejor que me ha pasado Y aunque sé que puedo ser insoportable A veces me siento cansada Y llego a tumbarme en la cama A veces me aburre la vida Tú me haces más bellos los días Me complace amarte Disfruto acariciarte Venerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan peligrosa Por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Dejame quererte Entrémate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Perder contigo mi tiempo Cuidar tus secretos Cuidar tus momentos Abrazarte Abrazarte Esperarte Adelarte Tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia Adelímelo 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 No teasy No te falta No teeringan ¿Gisten 밥? Por ti No te para lograr que nunca olvidarte, entregarte mis tiempos No tengo a nadie, contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Amasarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia, quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo Guardar tus secretos, cuidar tus momentos Abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia Tu locura es mi ciencia, aire, aire, aire Tú locura es mi ciencia, aire, 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 aire Agro, 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 a Use, Pietro, agro, 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 vag, as Lev Riot, e las Indicatoras como este ¡Suscríbete al canal! 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 Nadie suele tener De tan cerca y de conocer Que te fuiste con otra mujer Y yo solo fui un querer Y ser alguien para ti Que te hace sonreír Ya no exista en tu mundo Pues ya te olvidaste Hay un pedazo de mi cara Que ya parece otra mujer Mejor quedarnos en la cama Tú me haces sentir bien Desaparezco Y vuelvo a nacer Tanto te buscaba Y no sabía amar Tanto yo te amaba Y aún sin conocerte Te vine a buscar Solo música en mi mente Un orgasmo para dos Nuestro mundo es tan perfecto No hace falta No hace falta nada Solo tú y yo Aquí ya en el espejo Ya no te envejecer Tanto te buscaba Y no sabía amar Tanto yo te buscaba Tanto yo te amaba Y aún sin conocerte Te vine a buscar No No Solo tu guitarra me calma Vuela, cometo es cuando cantas Estás en mi muerte, en mi carne Ahora no hay más, no hay más Tanto te buscaba Y no sabía más Tanto yo te amaba Y aún sin conocerte Te vine a buscar Te vine a buscar Hoy desperté con ganas de besarte Tengo una sed de acariciarte Enredarme a ti Y no soltarte Eres tan embriagante Eres tú Eres tú Quiero contemplarte Sin contar el tiempo Dibujarte con mis puros recuerdos En mi mente marcarme Tus labios, tus besos Estar aquí otro momento Eres tú Eres tú Eres tú Cuando estoy a un lado de ti Todo lo bueno de mí Flores Eres tú Ese imán de una preciosa energía Es tu alma que envía Señales a mi cuerpo Porque este sigue pidiendo Ese aroma de ti Que me invita al acecho Eres tú Eres tú Eres tú Diferentes Pero tú siempre en mi mente Pues mis venas Tan sutilmente Disfrutan tanto quererte Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Audio jungle 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 Audio Freeman Audio 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 Uriah Chancur 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 Gracias por ver el video.